¡Bien! ¡Esto, México! El día de hoy venimos con un quiz. Hace rato que en el canal no se publica alguno. Mira que me gusta bastante hacer este tipo de videos. A ver qué tan malo, qué tan bien me va. Les cuento que hace unos días había grabado un play quiz de Adivina el País por su género musical o por la canción. Había quedado espectacular ese video y se desapareció de la computadora. Se borró, amigos. Quedó perdido ese video. Qué lástima porque había quedado bien bonito. Pero bueno, hoy el play quiz es Adivina el País por su lugar turístico. ¿Cuánto sabes de geografía? Como siempre en este tipo de videos pueden ir contestando a la par en la parte de los comentarios. Son bastante entretenidos, así que te recomiendo que te quedes hasta la parte final y sumemos cuántas acertadas y cuántas erradas tuvimos al final del video, ¿ok? Sin más, comencemos. Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un play quiz de geografía. ¿Podrás adivinar el país solo por la foto de su ciudad o lugar turístico? A ver. Intentémoslo. Lo intentaré, claro que sí. ¿De cuál de estos dos países será esta imagen? Chile. Ah, nos ponen las opciones. Ok, 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 ok. Ya yo... Chile, Chile. No había visto. Ando a Segatona. Chile, claro. Te ponen dos opciones. A o B. Chile, en este caso. A. Opción A. Esta vez es Chile. La Isla de Pascua. Chile. ¿De qué país crees que se trate? De China. La gran muralla China. Yo siento que nos ponen las fáciles al inicio, ¿sabes? Es China. A ver. ¡Egipto! Las pirámides de Egipto. Nos están poniendo las fáciles y las más reconocidas al inicio. Y cae en Egipto. Pirámides de Giza. Yo cuando estaba en sexto grado me mandaron a hacer una maqueta de alguna de las maravillas del mundo. Y a mí me tocó hacer a las pirámides de Giza. Y las hice con arcilla. O sea, yo estaba a otro nivel. Luego, tú sabes, en este material que yo le digo a Nime, que ustedes lo conocen como otro material. Hice las pirámides, las forré y todo. Y luego, a lo que la arcilla se secó, hizo que ese material quedara doblado. Y todo el mundo estaba impresionado con el efecto espectacular que yo le había hecho. Y yo me quería morir cuando yo vi que eso se secó así. O sea, yo estaba triste porque yo no quería darse el resultado. Pero resulta que ese resultado fue la sensación. Para que lo sepas. El salar se llama, salar de Ayumi o algo así es que se llama, de Bolivia. Bolivia. Salar de Uyuni, ¿ves? Por ahí, cerca estuve. Fíjate tú que estas cosas así como muy novedosas a mí me confunden. Bien, yo es que no sé de países novedosos. Pero yo voy a decir que este es de Emiratos Árabes Unidos. Creo que esto es Dubái. El Burkhalifa. Ah, pero no me puso que era. Bueno, pero la pegué. Bien. Esto, México. Esto es Machu Picchu. Perú. Bien, hombre. Vamos bien, vamos bien. Esto es Reino Unido. Esto. Sí. Yo estoy dudando todo esto y me da miedo contestar porque me da miedo equivocarme. Pero ¿cuántas veces no me he equivocado yo en esto? Normal. ¿Y cuál de estos dos países será esta imagen? No lo tengo que saber todo en esta vida, como en este caso. Me voy a ir por Turquía. Pero no sé qué es. Mezquita Sur. Bueno, tenía... Por eso me fui por Turquía. Porque tenía como pinta de esto, de estas cuestiones. Era una mezquita. Esto es Brasil. El Cristo Redentor de Brasil. E, 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 E. Esto... ¿Esto qué será? ¿Qué será esto? Esto es México. Claro que sí. El Chichen Itza, México. Esto es Estados Unidos. ¿El San Francisco? ¿Cuánto San Francisco? Ah, puente Golden Gate. Esto es India. El Tak Mahal. Estos días estuve viendo yo un video de... Es que me ha salido mucho contenido de India. Los que saben de los streams, pues... Han visto que hemos visto como cierto tipo de contenido de India. Y me han salido muchos videos de India. Y vi un chico que estaba... Era de Chile. No sé, de algún país de estos de por aquí. Y fue para allá a conocer. No, era de El Salvador. Y Náhuara se veía todo muy raro. Y todo el proceso tan lindo que se ve el Tak Mahal. Pero luego ahí es como un... Todo muy raro. Es un país muy extraño. Pero muy bonito, claro. ¿De qué país crees que se trate? ¿Tanzania? Uy, aquí está difícil. ¡Ay, el Monte Kilimanjaro! Seguro estaba fácil para los que son realmente conocedores de geografía. Pero la pegué hasta el momento. Perfectísima. Ningún error. Y en este caso... Eh... Francia. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Dios mío de mi vida! ¿Yo por qué lo pienso tanto? Es que a mí genuinamente siempre me ha confundido Francia e Italia. Siempre me confunden. Pero bueno. Bien, correcto. La Torre Eiffel. Esto es Jordania. Esto es Petra, ¿no? Petra Jordania. Jordania. Bien. ¿Sabes de qué país es? Ok, ok. Ya esto no lo he visto. Es que tú fíjate una cosa. Fíjate un dato muy importante que estamos viendo en este momento. Tú puedes relacionar esta forma con estas formas de aquí, de la bandera de Camboya. Se parecen. ¡Ojo que se parecen! Pero es que al mismo tiempo pudiesen ser también de los vestigios de los mayas en Guatemala. Porque también parece. Pero me voy a ir por Camboya. No sé. Siento que se parece. Muy mal mi análisis. Si eran restos de las civilizaciones mayas seguramente en Guatemala, ¿no? Y si estoy mal, pues que me corrijan. Mi primera... Mi primer error. Mi primer error el día de hoy. El primero y el único. Claro que sí. Esto es... Finlandia. ¿Reconoces dónde se ubica este lugar? Sí, en Roma, Italia. El Coliseo de Roma. Escúchame. Dos malas. Dos malas. Yo esperando que me saliera el nombre. Es que si me ponen el nombre igual tampoco adivino. Japón. Japón. Sí, Japón. El monte Fuji Japón. Claro, obvio. Claro que me la sabía, mi amor. Reino Unido iba a decir. Estados Unidos. Nueva York. La estatua de la libertad. De Nueva York, Estados Unidos. Esto es Grecia. Grecia. Gris. Gris, gris, gris. La acrópolis de Atenas. Grecia. ¿De cuánto de estos dos países será esta imagen? Yo diría China. A ver, Haití no tiene... No tiene... Este estilo de geografía, ¿no? Digo, tampoco conocía qué era. Mira. Wuling Wang. Wuling Wang. Pero no se asemejaba mucho con Haití. ¿Por qué me quedo esperando que me salga la respuesta? Esto es preciosísimo, te digo. Desde ya te estoy diciendo que se ve precioso. Voy a decir que es Nueva Zelanda. Aunque no sé qué es. No sé cuál es su nombre. Uy, perdí. Parque de los Lagos de Big Se. Esto es Colombia. Un lugar muy bonito que no recuerdo el nombre, pero es de Colombia. Que se ve todo de colores espectacular. Caño cristal. Es bello, ¿verdad? Una belleza. Vietnam, Marruecos. Vietnam, Marruecos. ¿Vietnam? Bahía de Jalón. ¿Y reconoces dónde se encuentra esta ciudad? Países Bajos. ¡Eh! ¡Amsterdam! ¿De qué país crees que se trate? ¡Suiza! ¡No! Uh, Finlandia o Islandia. ¿Islandia? ¡Laguna Azul de Islandia! ¡Vamos, que sí se puede! ¿Sabes de qué país es? Eh, um... Portugal. Lisboa, no sé. Ah, Budapest. Budapest, Hungría. Ecuador, Guayaquil. Argentina, claro, Argentina. Claro, Buenos Aires, Argentina. El obelisco. Ay, ya esta es la que no nos dan la respuesta, pero esto claramente es España, Barcelona. Barcelona, la Sagrada Familia. ¡Eso! A ver, que el editor me ponga en este momento cuántas correctas y cuántas erradas tuve en este video. Este fue mi resultado. Este que están viendo aquí, claramente tuve más correctas que erradas. Creo que con... Mientras pasa el tiempo, me va quedando un poquito más de información, obviamente, dentro de mi cerebro. Tengo un poquito más de conocimiento porque si yo viera... A ver, yo debería ponerme a buscar los primeros quiz que yo hice de hace dos años. ¿Qué náhuara? Yo no recuerdo muy... Yo lo que más recuerdo, mejor dicho, es que no me iba muy bien. Así que... Tengo que hacer una comparación para ver si he avanzado y... Para notar la diferencia. ¿Cómo les guste el día de hoy? Voy a estar leyéndolos en los comentarios. Quiero saber cuántas correctas y cuántas erradas sin hacer trampa. Sin hacer trampa. Pónganse la mano en el corazón y ustedes me van a decir... Tuve... ¿Cuántas fueron? ¿20? No sé cuántas fueron. ¿20 de 20 o 15 de 20? ¿Tantas mal y tantas bien? Porque quiero estarlos leyendo. ¿Ok? ¿Ok? Hasta aquí este video por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que haya sido entretenido y de tu agrado. Nos vemos por ahí en el siguiente video. Ya tú sabes todo lo que tú quieras hacer. Suscribirte, darle like, darle a la camarita, comentar, compartir. Todo eso me ha ayudado un montón. Y por otro lado, en la descripción también te dejo todas mis redes sociales. Por si me quieres ir a seguir en todas ellas. ¿Ok? Te mando muchos besos. Te portas bien. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!